¡Hey Legión! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Bienvenido a un nuevo video del canal, mi nombre es Nicolás y espero que estés excelente, que el día de hoy te encuentres muy bien. Y muchachos, gracias porque ya somos como tal 453 y la Legión sigue en crecimiento y es gracias a ustedes. Y bueno, como tal, si aún no te has suscrito al canal, espero que te suscribas y te gusta el contenido y le des like. Y también actives la campana de notificaciones, igualmente pueden dejar su comentario acerca de este video y como saben no lo vamos a alargar, así que vamos de una vez. En el video de hoy te voy a presentar como tal una forma en la que puedes ganar dinero en automático. ¿Y cómo va a ser esto? Van a ser mediante extensiones y te voy a presentar como tal dos extensiones, las cuales te van a enseñar a, pues como te dije, ganar dinero como tal de una forma automática. Sencillamente por navegar, entonces vamos a ello y empecemos. La primera plataforma que vas a ver o que te voy a presentar va a ser Xtazer. Xtazer es una plataforma de anuncios, tal cual lo que son Ads. Y bueno, si te has dado cuenta en alguno de mis videos, verás que muchas veces sale un anuncio acá en la parte inferior derecha, o si no acá en la mitad de la parte superior de la pantalla. Como tal no aparecen en este navegador, ya que no las tengo en clase a este, este monete hizo una forma distinta. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Bueno, ambas plataformas como tal, ambas extensiones en el mismo modelo, vamos a ganar como tal en rublos. Si te das cuenta, acá tengo traducida la página en inglés. Pues la página original trabaja en ruso, entonces la recomendación que te doy como tal es ingresar en su ciudad español o pues a un idioma que entiendes. Si entiendes ruso, perfecto, puedes trabajar lo original. Bueno, como te comentaba, acá nos va a decir que creemos la cuenta, tú lo vas a hacer. Te voy a dejar como tal los links acá abajo en la descripción para que puedas agilizar todo el proceso y hagas parte a la legión como tal. ¿Qué más te cuento? Te hablo un poco de las páginas, vamos a ganar de la misma forma. Nos dice como tal, bueno, acá nos hace un calculado de, digamos que de los anuncios. Esto viene siendo para la gente que quiere advertir o, bueno, sí, como tal, publicar. Y bueno, nos dice que como tal por Taser, que vienen siendo estos anuncios que aparecen acá, los Vayners que son los grandes y las visitas al sitio. Entonces, un ejemplo, los Taser, que son estos de acá en la parte inferior, serán 20 rublos por mil impresiones. Los Banners van a ser como tal 70 rublos por mil impresiones y por visitas, ah, 30 y por estas 70 mil impresiones. Entonces, la cantidad como tal de vistas que ha tenido, los días que lleva como tal ya, bueno, las vistas como tal por día. Estas son las vistas totales, los usuarios y los que están en línea. Si te das cuenta, han ingresado 128 usuarios nuevos. Es una página que se está moviendo bastante y te voy a enseñar los comprobantes de pago. Y vamos a hacer un retiro como tal en el video para que te des cuenta que la página está pagando sin ningún problema. Pero, la segunda página va a ser como tal que Taser Fast, sí. Entonces, como te decía, lo que vas a hacer es venir hasta este apartado y cambiarle como tal el idioma. Va a ser lo mismo, prácticamente te vas a registrar, es algo muy sencillo. Te estoy presentando primero las páginas, nos dice como tal la forma de trabajo, la selección, utilizan bots. Bueno, como tal es una página prácticamente igual. Vamos a ganar por ver anuncios y lo que tú vas a hacer es registrarte. Te voy a enseñar el registro en una porque en la otra página es prácticamente el mismo. Lo que tú vas a hacer es realizar, poner tu nick, tu correo, las contraseñas. Estas páginas pagan como tal a Pajir, ¿listo? Tienes que crear una cuenta en Pajir. Nos van a pagar como tal en rublos. Los rublos vienen siendo la moneda rusa, ¿sí? Esta moneda tiene como tal, digamos que un valor relativamente bueno, ya que 60 rublos son un dólar. Y acá vas a estar ganando por visitas y por demás, cerca de, ¿qué te digo yo? Por ahí 15, 20 rublos con cada aplicación, con cada extensión, en una semana. Redondeando, entonces ahí estarías ganando un buen provecho. Y como te digo, totalmente en automático. Si te das cuenta, el registro nos permite registrarnos con beca, que vendría siendo el Facebook ruso. Este no sé cuál es. Dice Odnos Class Nikki. Ok. Y Facebook. Puedes también hacer el registro como tal con el correo. Pasas el captcha, te registras, te va a llegar como tal un enlace al correo, que esa viene siendo la verificación de la mayoría de páginas. Diría que el 99%, bueno, 90% y lo pasas, no es nada más. Y ahí, bueno, e ingresas como tal a la plataforma. Acá vendría siendo lo mismo. Y vamos a ingresar. Entonces, si te das cuenta, yo ya tenía acá los, como tal, los perfiles abiertos. Este viene siendo el dashboard de Xtazer. Bueno, espérame un momento. Vamos a traducir como tal la página. Y, bueno, si te das cuenta, en el balance como tal, tengo 17.60 rublos. Fue algo que saqué prácticamente en 10 días. Y ya te voy a enseñar como tal el de Tazer Fasta. Ah, mira, si te das cuenta, estos son los Tazer, este tipo de anuncios. Por ver estos anuncios, mira, ya estoy ganando una fracción de rubro. Y acá tenemos 10.99. ¿Cuál viene siendo la ventaja? Acá vamos a ganar por ver estos anuncios. Bueno, este viene siendo otra extensión que te voy a enseñar más adelante. Y, ¿cómo vamos a generar como tal el dinero? Viendo los anuncios que te enseñaba, como el Tazer, o como los que aparecen acá en esta parte superior. También vamos a ganar viendo videos. En la parte de YouTube nos van a ganar, bueno, nos vamos a ganar como tal un porcentaje de rublos. Por ver X videos hasta cierto punto. La verdad es intercambio de tráfico y sirve bastante bien. Entonces, acá podemos ver, y por ver este video nos van a dar cuatro fracciones de rublo. Es algo bastante rápido. Vamos a ver los dos videos para subir a 11, hacer el retiro y enseñarles que la página sí está pagando. ¿Listo, muchachos? Ok, ya estamos acá como tal cargando el video. Nos damos cuenta que son 12 segundos lo que nos pide. Y, bueno, ya están cargando. Pero ahora nos están cuatro fracciones. Entonces, esperamos un momento. El video todavía no ha cargado. Igualmente nos está corriendo el contador. Bueno, ya dejó de correr. Voy a agilizar como tal el paso y te enseño ya cuando haya reclamado las cuatro fracciones de rublo. ¿Listo? Ok, eso era lo que quería enseñarte. Si te das cuenta, nos pide realizar un captcha. Que es buscar la figura que se parezca a esta que nos dan acá. Vamos a seleccionar como tal el muñeco... Bueno, el hombre galleta. Y... Ahora no selecciona. Ok, acá ya lo seleccionamos y vamos a verificarlo. Nos manda un error. Ok, se había acabado el tiempo. Entonces, volvemos a actualizar. Vamos a realizar la tarea nuevamente. Y voy a cobrar y regresamos. Listo, muchachos. Si nos damos cuenta, ya realicé como tal los dos videos. Ya tengo acreditados los 11 rublos. Y lo primero que ustedes van a hacer para empezar a ganar es ir acá a descargar extensión. ¿Sí? Igualmente en el extaser. Tienen que descargar la extensión. Para ambos... Bueno, para ambas extensiones como tal la tienen que descargar. Es obvio, ya que vamos a ganar con esas extensiones. Si se dan cuenta las extensiones se anclan acá, pues ustedes las pueden organizar donde quieran. Si quieren las pueden dejar a la vista o si no, no. Igualmente van a trabajar sin problema desde que les den como tal el permiso. La ventaja como tal es que trabajan con cualquier navegador. Digamos que... Está tan lento esto. Ok, regresamos. Región, si se dan cuenta, estas vendrían siendo las dos extensiones que tendrían que descargar. Las mismas páginas los envían como tal a las extensiones. La primera sería extaser que la puedes bajar desde la web store. Lo que haces es instalarla. Se va a ampliar acá o bueno, se va a agregar automáticamente. Y tú lo que vas a hacer es loggearte. Es algo bastante simple. Ya después podemos cerrar como tal este anuncio. Y para TaserFast, ellos nos van a enviar acá como tal según el navegador. Entonces si te das cuenta, Yandex, Chrome, Firefox y Opera. Cada uno tiene como tal su extensión para que la puedas descargar también sin problema. Si te das cuenta, acá nos dan como tal un orden o una guía. Lo que nos quiere decir es que cuando nos aparezca un inicio, un inicio, un, un, da, que tristeza. Cuando nos aparezca como tal una publicidad, una página, este va a ser el conteo que nos va a aparecer hacia atrás. El típico del PTC. ¿Sí? Cuando nosotros nos vayamos de la página y nos obligan a estar en la página, se va a tornar amarillo. ¿Sí? Entonces, si se torna amarillo, tienes que volver a la plataforma para que se torne negro y siga andando. Cuando llegue a cero, se puede cobrar y va a ser automático. Si nosotros lo cerramos o no lo dejamos andar, obviamente no nos va a pagar. Y pues ese viene siendo como el tutorial que hice acá. Bueno, te lo resumo. Si quieres lo puedes traducir y... Y bueno, ver como tal todo lo que te dice la página. Acá nos da como tal un indicio. Si te das cuenta, hace rato no lo utilizabas y me había dado cuenta. No me había fijado y no tenía la sesión iniciada. Entonces, tienes que estar pendiente de eso. Si cambias mucho de IP, las sesiones se van a cerrar. Entonces, tienes que estar como mosca ahí en ese asunto. Por otro lado, te voy a mostrar como tal la línea de referencias. Si no me equivoco, tiene una cadena de referidos, creo que un 25%. Permíteme. Ok, muchachos. Regresamos. Y si nos damos cuenta, en TaserFast nos va a dar un programa de afiliación de un 50%. Pero ya les voy a explicar. Acá tenemos como tal el link de referencia. Y este vendría siendo el nivel de referencia. Hay cinco niveles de profundidad. Entonces, como ustedes saben, el nivel uno que vendrían siendo todas las personas que se encuentren debajo de su link. O que se registren con su link. El segundo vendría siendo las personas que se registren con el link de las personas que se registró con su link. Y así sucesivamente como una cadena. Hay un quinto nivel de profundidad. Y cada nivel nos va a dar un 10%. El primer nivel te va a regalar o te va a permitir como tal un 5% de la recarga que realice la persona. O qué quiere decir esto. Si lo utiliza para publicitar. Pues, un ejemplo. Si le carga, no sé, digamos 10 dólares. A ti te van a dar 50 centavos. Es poco, pero te están dando algo solamente por la recarga de la persona al hacer publicidad. No sería nada más. Como tal, la lista de referencia no tengo referencia. Ya que opté por trabajarla solo. Y que ustedes vieran los resultados. Porque después dicen que, no, es que son los referidos. Y una cosa y la otra. Y no. Acá por otro lado, si nos damos cuenta. Xtazer viene siendo lo mismo. Nos da un programa de afiliación. Como tal, los banners de más nos dan como tal el código. Y nos va a brindar los 5 niveles igualmente de referencia. Si se dan cuenta, las páginas son prácticamente hermanas. Lo único que cambia es el nombre. Y los logos, porque son prácticamente lo mismo. El mismo nivel de ganancias por 5 niveles. El de reposición en nivel 1. Las estadísticas de ganancia. Y no sería nada más. Ahora sí vamos a realizar como tal el retiro. Para que ustedes se den cuenta que está pagando sin problema. ¿Listo? Ok, muchachos. Antes de poder realizar el retiro. Tienen que agregar como tal las cuentas a donde quieren que les paguen. Si, donde quieren retirar. Y eso lo van a hacer en el siguiente apartado. Van a ir al menú. Y un ejemplo. En Tazer Fast. Van a escoger la penúltima opción. Que viene siendo esta. ¿Sí? Cuando lo lleve a esta opción. Va a ser un menú. Tal cual como este. Pero va a ser la primera opción. Van a ir a la cuarta. Que vendrían siendo pagos. Y pueden agregar su Pajir. Su WebMoney. O bueno, sí. Su WebMoney como tal. O Pajir. Yo como tal voy a escoger los pagos en Pajir. Y los aceptan. Automáticamente van a poder retirar en Pajir. Y lo mismo vendría siendo como tal en Xtazer. Xtazer les permite retirar a Kiwi Wallet. Bueno, no. La verdad no sé cuál es este. Creo que también es WebMoney. Y Pajir. Entonces lo mismo. Los guardan. Y ya podrían retirar. Ahora sí. En Xtazer retiramos de la siguiente manera. Acá nos va a aparecer. La totalidad de rublos que tenemos. Así que vamos a darle a retirar. Que vendría siendo este botón que está acá abajo. En Tazer Fast. Vamos como tal a esta tercera opción. La de la mano con el billete. Que este vendría siendo Retiro. Y vendríamos hasta la última opción que sería Pajir. Y yo voy a retirar como tal los 11 rublos. Le damos Retirar. Esperamos un momento. Igual espero también a que Xtazer cargue. Ok muchachos. Volvemos. Se estaba abriendo el Pajir. Y si se dan cuenta. La transacción fue prácticamente instantánea. En el momento en el que le dimos Retirar. Se borró el saldo. Y llegó la transferencia por 11 rublos. Si se dan cuenta. Acá nos dice el comentario. Pago de Tazer Fast. El número de orden. Y el usuario como tal. Perfecto. Ahora vamos a hacer el Retiro como tal de Xtazer. Para que ustedes se den cuenta. Que el Retiro también es automático. Por cierto. Los mínimos de Retiro que manejan estas dos extensiones. Es de tan solo un rublo. Que vendría siendo como un centavo con 30. Bueno un centavo con 3 porciones. 4 fracciones. Entonces es algo increíblemente bajo. En un mismo día pueden retirar hasta 5 rublos. Iniciando. Y si son dos. Y si trabajan las dos como tal. Serían 10 rublos. A mi punto de vista no está mal. Agregarían al portafolio de microinversiones. Un 0.15 prácticamente al día. Sencillamente en un trabajo automático. Entonces acá vamos a retirar como tal los 17 rublos. Y. Vamos a darle. A. A retirar. Esperamos un momento. Y. Bueno. Voy a esperar como tal a que llegue la transferencia. Y ya les mostraría. Listo muchachos. Eso fue prácticamente automático. Si se dan cuenta. Se borraron como tal 17 rublos. Del retiro. Acá como te puedes dar cuenta. Se realizó a las 6 y 1. Bueno supuestamente según la hora de allá. Está en progreso. Estos son otros retiros. Cuando estaba probando la plataforma hace meses. Prácticamente. Y acá se encuentra. 10 de diciembre como tal. La hora. Y. Bueno. Los 17 rublos. Si nos damos cuenta. Se encuentra acá como tal el pago. Xtazel. Entonces. La plataforma está pagando sin ningún problema. Las dos. Muchachos. Espero que les puedan sacar provecho. Que las utilicen bastante. Como les digo. Va a ser una ganancia totalmente en automático. Entonces. Explótenla. Así de simple. Les seguiré trayendo más extensiones y cositas. Para que puedan. Bueno. Ganar como tal en automático. Y no siendo más. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban al canal. Le den like. Comenten. Y. Bueno. Muchachos. Como ya saben. El límite es el ataúd. El cielo. Es solo el comienzo. Entonces. Legión. Sean felices. Nicolás les dice. Y hasta un próximo video. Nada. 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 Gracias.